...y un agente del Mossad para que yo trabaje para los servicios del Mossad en el despacho del juez. Una locura. Sí, no, tremendo. Una locura. Haciendo qué? Una otra cosa, no. Yo trabajé preso y para cuando salga, siga trabajando para ellos. Y lo denuncié, están los diarios y lo buscan, lo van a encontrar porque en AMIA lo bueno que está todo registrado. ¿De preso haciendo qué? Nada, primero que era ilegal una visita con un agente del Mossad en el despacho del juez. Era ilegal. Bueno, se permitió y se permitieron tres visitas. Y todas las visitas, lo único que me pedían era que querían que yo trabaje para el Mossad, para el servicio de inteligencia israelí. Eso fue todo el contenido, no me pedían otra cosa. O sea, no hubo otro pedido. Volviendo a lo que decía acá, señor Fiscal, que no es un dato menor, es muy importante y trascendente el hecho este de que si realmente se le quita a la nueva, a lo que sea la EXIDE o el servicio de inteligencia, el tema de la Agencia Federal de inteligencia se le quita el poder de las escuchas telefónicas, sería un hito histórico, porque le quitaremos un poder...